A ti te dan probabilidad de A que es 0,3 probabilidad de no B que es 0,25 y te piden la probabilidad de A condicionado a no B esto por la fórmula es esto del tirón, ¿vale? esta parte la tiene ya, esto es totería ahora, ¿cómo calcula la probabilidad de A intersección no B? pues esto, yo te di una fórmula y te dije aquí ya, esto es muy fácil yo me hago el dibujito A B y ahora, ¿qué sería A y no B? yo no lo veo, pero bueno, espérate que lo piense A intersección con no B que es todo lo demás todo lo de fuera, claro, el trozo de A nomás entonces, esto sería la probabilidad de A menos este casito que es la intersección y como tú has sacado por ahí la intersección, ¿a que sí? no pues entonces esto sería la probabilidad de A menos la intersección que lo has sacado por ahí que no está bien no está bien son independiente ¿te lo dice o no? seguramente te lo dirá si lo has puesto es porque te lo dice entonces está bien y no B 0,25 ajá venga y no 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 no